La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Lectura del Primer Libro de los Reyes Se acercaban los días de la muerte de David y éste aconsejó a su hijo Salomón Yo emprendo el camino de todos Ten valor y sé hombre Guarda lo que el Señor tu Dios manda guardar siguiendo sus caminos observando sus preceptos órdenes, instrucciones y sentencias como está escrito en la ley de Moisés para que tengas éxito en todo lo que hagas y a donde quiera que vayas El Señor cumplirá así la promesa que hizo diciendo Si tus hijos vigilan sus pasos caminando fielmente ante mí con todo su corazón y toda su alma no te faltará uno de los tuyos sobre el trono de Israel David se durmió con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David Cuarenta años reinó David sobre Israel Siete en Hebrón y treinta y tres en Jerusalén Salomón se sentó en el trono de David, su padre y el reino quedó establecido sólidamente en su mano Palabra de Dios Te agarramos, Señor Tú eres Señor del Universo Tú eres Señor del Universo Bendito eres Señor Dios de nuestro Padre Israel por los siglos de los siglos Tú eres Señor del Universo Tuyos son Señor la grandeza y el poder la gloria, el esplendor, la majestad porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra Tú eres Señor del Universo Tú eres Rey y soberano de todo De ti viene la riqueza y la gloria Tú eres Señor del Universo Tú eres Señor del Universo En tu mano está el poder y la fuerza Tú engrandeces y confortas a todos Tú eres Señor del Universo El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos dándole autoridad sobre los espíritus inmundos Le encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más Pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto Y decía Quedaos en la casa donde entréis Hasta que os vayáis de aquel sitio Y si un lugar no os recibe ni os escucha Al marcharos, sacudíos el polvo de los pies En testimonio contra ellos Ellos salieron a predicar la conversión Echaban muchos demonios Ungían con aceite a muchos enfermos Y los curaban Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En la primera lectura tomada del primer libro de los reyes Hemos visto como el rey David Encomienda a su hijo Salomón El misterio del reinado Que ahora queda puesto en sus manos Por otro lado, nuestro Señor Jesucristo En el Evangelio Encomienda a los apóstoles El misterio del ministerio Para que en su nombre puedan realizar La transformación de los corazones Es Jesucristo nuestro Salvador Que nos lo ha dado todo Él se ha dado a sí mismo Y nos ha dado a su madre Él reina en nuestro corazón Y al habernos dado a su madre También la Virgen Santísima La Virgen de Fátima La que ahora especialmente contemplamos La Virgen María Reina en nuestro corazón Con su amor de madre Para que nuestro corazón quede Cada vez más hecho suyo Un corazón mariano Lleno de su amor Que así se vaya preparando Para el cielo Cuando hemos venido a contemplarla Quizás nosotros Pensando en nosotros mismos Contemplamos El momento de nuestra llegada Que hayamos quedado puestos En su presencia Que la contemplemos Y que le digamos Cuánto queremos estar con ella Y cuánto la amamos Sin embargo Podríamos contemplarla a ella Que nos recibe Que estaba contenta de nuestra llegada Que esperaba el momento En el que pudiéramos estar En su presencia Y ahora Celebrando la Eucaristía Como si se tratase Del momento En el que Ante ella Renovamos El ofrecimiento Que de nosotros Hacemos Con todo lo que somos Y tenemos La celebración de la Eucaristía Es la celebración Que actualiza El misterio del Calvario Ella estaba a los pies De la cruz Ella sigue ahora Aquí en la Eucaristía Presente En este nuevo momento En el que Se hace vivo Ahora para nosotros El Calvario Con toda su fuerza Momento en el que Podemos oír Que nuestro Señor Jesucristo También actualiza El misterio Que ha hecho De la entrega De su madre A nosotros También queda actualizada En la Eucaristía La entrega Igual que en la Eucaristía Asistimos a la actualización Del Calvario En la Eucaristía Asistimos a la actualización De la entrega Que ha hecho A San Juan De su madre Hijo Ahí tienes A tu madre Madre Ahí tienes A tu hijo En la Eucaristía Queda actualizada Esta entrega Mutua Por eso Cada uno De nosotros Que estamos Con tanta sencillez Aquí presentes Esta mañana Por la gracia De la Virgen Santísima Debiéramos Hacer nuestra La renovación Y la actualización De esta entrega Ella Queda entregada Ahora por Jesucristo A ti Tú Quedas entregado Ahora En la Eucaristía Por Jesucristo A ella Contemplemos Por lo tanto La Eucaristía Como el momento De la actualización De la entrega Mutua Que nuestro Señor Jesucristo Ha hecho Entre nosotros Y que teniéndola En el corazón Como el apóstol San Juan La recibamos De tal manera Que nuestro corazón Cada día más suyo Consagrado a ella Y a su inmaculado corazón Sea un corazón Que ya No pertenezca Indebidamente A nadie Sino solo A Jesucristo Y a ella Y que así Pues nos podamos Disponer Para la unión Ojalá La Santísima Virgen María Siga intercediendo Por nosotros Y nos disponga A nosotros Para que nuestro corazón Quede Del todo Configurado Y conformado Por el misterio De su maternidad Y para que así Comprendamos Todos Que ella También Como nuestro Señor Jesucristo Viene A decirnos Esta mañana Yo Quiero ser Tu amor Yo soy Tu madre Por lo tanto Tú eres Mi hijo Y como Aplicado en la escritura Ahora María Tomándolo De lo que se dice De nuestro Señor Jesucristo Tú eres mi hijo Yo Te he hecho Mío Hoy Por lo tanto Miramos A cada uno De nosotros Como llamado Especialmente Por la Virgen María Para que quedemos Configurados En el misterio De la afiliación A ella Y por el misterio De su maternidad Con respecto A cada uno Que ha entregado Sea un momento En el que De verdad Le digamos A la Virgen Que la amamos Con todo nuestro corazón Y que no queremos Que haya nadie Ni nada Que nos pueda Separar de ella Ni que nuestra vida La pudiera poner triste Ojalá se realice El misterio De la unión Así se lo pedimos Ahora Al continuar La celebración De la Eucaristía En su presencia Porque sigue Estando de pie Al pie De la cruz En el Calvario Momento Que queda actualizado Por la celebración De la Eucaristía Que proseguimos De la Eucaristía De la Eucaristía ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Hermanos, en esta oración pública y comunitaria que vamos a hacer, no se limite cada uno a orar por sí mismo o por sus necesidades, sino oremos a Cristo, el Señor, por todo el pueblo. Amén. Por el progreso de nuestro país, para que a nadie le falte el pan, la casa, el trabajo, la escuela, las vacaciones y todo lo necesario para llevar una vida digna, roguemos al Señor. Por los enfermos, ancianos, marginados, para que en sus dificultades sientan la fuerza del Señor y encuentren nuestra ayuda y nuestra comprensión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que nos hemos reunido hoy aquí, por nuestros parientes y amigos, por los que esperan que nos acordemos de ellos en la oración, para que crezca siempre en todos la fe, la esperanza y el amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Presentamos también a la Virgen Santísima, a la Virgen de Fátima, a nuestra madre, nuestras intenciones personales. Quizás no las podremos decir todas en este momento, pero ella las ve en nuestro corazón. Por eso, en su presencia quedan puestas de manifiesto nuestras tristezas, nuestras esperanzas, nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, nuestras ilusiones. Pedimos que ella las purifique, que las haga suyas, que las presente a su Hijo Jesucristo y que nos podamos abrir con generosidad a su mediación, de tal manera que quede completada en nosotros la pasión de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Atiende en tu bondad nuestras súplicas, Señor, y escucha las oraciones de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Salve, por ti, desplandece la dicha, salve, por ti se grita la pena, salve, levantas a dar el cariño, salve, rescatas el llanto de Dios. Salve, 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 salve o cima encumbrada la del de tu, salve, abismo insondable a los ojos del ángel, salve, tú eres de veras el trono del rey, salve, tú llevas en ti al que todos osoles. Salve, luce lo que el sol nos ha anunciado, salve el retajo del Dios que se encarna, salve por ti la creación se renueva, salve por siempre adorarte niño. Salve, virgen y esposa, salve virgen y esposa. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, los dones de reconciliación y alabanza, y te pedimos humildemente que siguiendo el ejemplo de la bienaventurada Virgen María, nos presentemos como ofrenda santa agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En es justo y innecesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y de la alegría, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo nuevo Adán y en María nueva Eva se revela el misterio de tu iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende de nuevo su camino hacia la Pascua eterna. Por eso, nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra. Santo, 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin manchas, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Derecho. 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 del mismo modo acabada la cena tomó el cali dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebéd todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecida con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tu elegido con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y los mártires san pablo mici compañeros y todos los santos por cuya intercesión confiamos tener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro obispo antonio al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo recuerda a tus hijos nuestros familiares y amigos difuntos a quienes llamaste de este mundo a tu presencia concédeles que así como han compartido ya la muerte de jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección cuando cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria allí enjugarás las lágrimas de nuestro ojo porque al contemplarte como tú eres dios nuestro seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz dejo mi paz doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu da fraternalmente la paz y con tu espíritu da fraternalmente la paz y la Want Scott y con tu espíritu da fraternalmente la paz si el patrón. del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en el pecado del mundo, tenés la palabra que llaman la palabra sanada. El pecado del mundo, tenés la palabra sanada. Gracias. 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 Salve. Salve. ¡Gracias. Gracias. Gracias. ¡Gracias. 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 Oremos. ¡Gracias. Oremos. Robustecidos con el alimento celestial, haz Señor que te sirvamos con una vida siguiente. Santa, a ejemplo de Santa María, la Virgen, y que con ella proclamemos tu grandeza con sinceras alabanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. El 13 de mayo, la Virgen María, bajo de los cielos, acobar de día. Ave, ave, ave María. 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 Gracias.